Con el bombardeo que se hace a través de la televisión y los diarios y las revistas de parapsicólogos que curan, de videntes que pueden detectar problemas de salud psicológicos, de personas que vinculan los ovnis con, y después se presentan como parapsicólogos, es decir, cubriendo toda una amplia gama, llevan ese mensaje. Y si yo creo en ese mensaje, como desprevenido, porque no tengo información, es decir, me dicen que hay vida después de la muerte y está comprobado científicamente, que el aura existe, que a través de las vibraciones energéticas me pueden a mí solucionar un problema de salud, como un cáncer, por ejemplo, ¿por qué no le voy a creer a una persona que dice que los chicos son influencias nefastas? Es decir, si no tengo el filtro suficiente como para descifrar la información de lo que es cierto o de lo que no es cierto, porque se presenta como científico, ese es el problema. Es decir, no dicen, como decía el otro día Fabio Zerpa por la televisión, está demostrado que el alma pesa 25 gramos. Ya se presenta como que está demostrado científicamente. Entonces uno dice, bueno, sí, lo creo, no lo creo, pero atrás de eso viene otra cosa, atrás de eso viene otra cosa, es decir, es preparar el caldo de cultivo del pensamiento mágico. Entonces Mariana a mí me pone un afiche que dice, venga a ver la verdad sobre los ovnis y sobre Dios, y resulta que a través de una charla de ovnis entro en un grupo sectario. Claro, es realmente difícil para los medios de comunicación y en general para el Estado incluso. ¿Cuál es el límite entre la libertad de culto, la libertad de creencia, la libertad de expresión incluso, para que cada uno exprese su propia visión del mundo, de la vida, de Dios, de la existencia? Pero no hay problema de los medios solamente. ¿Cuál es el límite entre eso y, bueno, y protegernos de acciones que conducen hacia el delito o hacia lo delictivo? Porque quien ejerce la medicina hoy por hoy y promete una curación y cobra por esa curación o no cobra y promete, está cometiendo un delito porque hay un delito tipificado en nuestro código penal. Bueno, el límite tendría que ser ese, es decir, la aplicación de la ley. Pero eso no es... Claro, pero yo entiendo que esta señora, Valentina Andrade, ha funcionado en nuestro país sin violar la ley en principio, probablemente durante mucho tiempo, y ha captado voluntades y ha transmitido ideas que, bueno, terminan al parecer confluyendo en el asesinato de niños. Pero hasta el momento en que esto se produce, era una señora ejerciendo la libertad de culto, de creencias... Bueno, exactamente. Es que vos viste cómo es el manejo. Es decir, el que no está al tanto, vos recibís un video. ¿Y qué sabés lo que recibís? A lo mejor recibís un video excelentemente bien hecho y bien fundamentado, y a lo mejor recibís un delirio mesiánico. Hay una parte de responsabilidad. La otra parte la tiene la justicia o las autoridades educativas. Es decir, yo trato siempre de hablar con nombre y apellido. Es decir, Lili Sulto, por ejemplo, dice por televisión que atiende gente, que tiene pacientes y que trabaja con médicos. ¿Qué hace la Asociación Médica Argentina para salvar, digamos, primero la salud de la gente? Y después la imagen de lo que tiene que ser... Bueno, en los diarios aparecen ofertas de distinto tipo de curaciones. Ustedes lo deben saber más que yo, que eso no soy más que una lectora desprevenida, pero... Claro, pero acá no se trata bajo ningún aspecto de menoscabar la libertad de cultos a la libertad de creencias. Esto es algo que es un derecho universalmente reconocido y que nadie impugna. En el caso de la Fundación Espes, sí, lo que se impugna es la práctica de esta creencia cuando se contraviene una norma legal vigente. Ahora, es un poco complicado el tema, primero por un gran desconocimiento en toda la sociedad. Por eso uno de los objetivos de la Fundación Espes es, entre otras cosas, formar profesionales para que desde sus mismas profesiones puedan abordar el fenómeno sectario. Es decir, formar abogados para que estén preparados para un abordaje jurídico del fenómeno sectario. Porque si no, no saben llevar adelante una demanda o no saben utilizar las herramientas legales que sí existen para contrarrestar una agresión de la que se ve objeto la sociedad injustamente. Preparar psicólogos que tampoco están preparados para un abordaje psicológico del fenómeno sectario o psicoterapéutico de exadeptos que salen con serios trastornos a nivel psicofísico. Y por sobre todo, esclarecer y de alguna manera alertar a la sociedad. Pero en esto que él mencionaba, yo creo que es un punto muy serio, el de la corresponsabilidad que tenemos todos en estos temas. Por supuesto que está también la libertad de prensa, que es un derecho y que es muy lícito que un programa de televisión, un periódico, una revista, se dedique a estos temas, pero debe hacerlo desde, digamos, un planteo científico, objetivo. En el caso de Valentina de Andrade, yo creo que sí, que había ya... No soy abogado, en lo jurídico no es mi especialidad, pero yo creo que había actividades que eran punibles jurídicamente. El otro día, Alejandro, que estuvo el lunes pasado, creo, en nuestro programa, nos contaba que ustedes tenían indicios de que la actividad de esta gente iba a terminar en episodios violentos o por lo menos delictivos. ¿Qué es lo que daba esos indicios? No, lo que daba básicamente el libro, el contenido del libro, ¿no? Los párrafos que si querés podés señalar... Sí, podemos señalarlos los que les aparezcan a ustedes. Aparte de los párrafos del libro, bueno, la propia actitud de los líderes de este lineamiento hacia los adeptos, ¿no? De hecho había ya ex-adeptos declarando que se cometían hechos... ¿Hubo presentaciones entre la justicia? Estos ex-adeptos, además de ir a las organizaciones, buscando, supongo, una contención, ¿no? ¿Habían hecho alguna presentación de la justicia? Sí, en el año pasado hubo en tribunales una denuncia por maltrato a niños hecho por una abuela que pedía la tenencia de su nieto, porque la hija estaba pertenecida a la secta y siguiendo los lineamientos universales superiores sometía a unos tratos bastante particulares a su propio hijo, por lo cual la abuela pidió la tenencia, pero lamentablemente, pese a que aportamos documentación, el juez le dio la tenencia a la madre, ¿no? Uno de los puntos que mencionaba Alejandro, al cual se desprendía la posible peligrosidad de este grupo, está en la página 129 del libro escrito por Valentina Andrade, donde entre otras cosas dice «Tengan cuidado con los niños, ellos son instrumentos inconscientes de la gran farsa denominada Dios y sus nefastos colaboradores. Les recuerdo que aunque la materia es pequeña, es decir, la de los chicos, su energía puede, independientemente, encender fuego en casas, objetos, provocar accidentes, náuseas, dolores varios, debilidades orgánicas o físicas, vómitos y otras consecuencias contra los que lo rodean. Vigilen entonces cada movimiento de sus niños». Evidentemente, con textos como estos, era previsible que pudiera terminar en hechos como el que hoy públicamente se conocen. Incluso con Alejandro conversamos el año pasado la posibilidad de que este grupo había algunas características que eran muy similares a la tristemente célebre Templo del Pueblo de Jim Jones. ¿Cuáles son los puntos de contacto que ustedes encuentran con la secta de Jim Jones? Para el que no lo recuerde, fue el episodio que terminó con una matanza en Guyana de casi mil personas, ¿no? Un episodio muy particular. Sí, en realidad el 75% se suicidó, el 25% restante fue asesinado por los mismos guardias de la secta, incluyendo un senador de los Estados Unidos, Leon Ryan. En esto quiero ser muy claro, se habla de características similares donde se podía inferir la posibilidad de en Guyana, pero no la certeza como lo dio a conocer un matutino de acá de esta capital. Los elementos eran, bueno, este sustrato de base de alteración psíquica, la posibilidad de una psicosis esquizoparanoide, y aparte, serias actividades que estaban desarrollando. Hace un año y medio tenían programado una gran campaña proselitista en toda la costa atlántica, que suspenden sorpresivamente. Al mismo tiempo, Lineamiento Universal Superior empieza a cerrar todas las subsedes que tenía en Capital y Gran Buenos Aires, quedándose, al menos en forma visible, con la sede central del barrio de Congreso, en Virrey Ceballos, al 600. Y también empieza a expulsar a algunos integrantes, lo cual es rarísimo en una secta que todo lo contrario, siempre trata de captar... ¿Con qué tendrían que ver estas expulsiones? Aparentemente porque eran energías negativas y disfrazadas de energías buenas o puras. Entonces, por eso empiezan a expulsarlo, lo cual es raro, porque las sectas tratan de captar cada vez más adeptos, dejo de expulsarlo. Ahí empezamos a tomar contacto con algunos exintegrantes, y cuando preguntamos sobre esto, decían que por ese tiempo estaban haciéndose más insistentes las versiones dentro del grupo de que era cuestión de días, semanas, el que iban a ser rescatados en energía. Cuando preguntamos, bueno, ¿cómo rescatados en energía? Sí, sí, van a venir estas naves extraterrestres, van a sacar la energía, solamente algunos elegidos van a ir en energía y en materia, pero a la mayoría les van a sacar solamente la energía y la materia va a quedar aquí. ¿Cómo va a quedar aquí la materia? Y va a quedar el cuerpo. ¿Y cómo va a quedar este cuerpo? Y ustedes van a decir que estamos muertos. Para que sea todo un rescate en energía, al mismo tiempo, ¿no? El tema del concepto de la muerte dentro de la secta era tratado como muy poco importado. O sea, la muerte era simplemente una transferencia energética, ¿no? Era simplemente un viaje. Y esto es muy común en muchas otras sectas, no solamente en la secta de Valentina de Andrade. En la mayoría de las sectas OVNI el mensaje es en general apocalíptico, hay una fecha de fin del mundo, hay un chantaje. Claro, vos hablabas de las sectas platillistas. Mi pregunta es, ¿cuál es el vínculo, la conexión entre esta cosmovisión platillista y, digamos, las modalidades rituales de los ritos africanos? En realidad no hay un punto de contacto entre los cultos afro-brasileños y estas sectas OVNI platillistas o contactistas. Pero aparecen sí en este caso. No en esto. Hay otras sectas OVNI que sí en cuanto a su raíz espiritista, ¿no? Y ahí hay una vinculación con el Umbanda. De todas maneras, el ritual... Hay algo importante. Hay algo importante porque las sectas espiritistas que pululan en Brasil, bueno, digamos, que en general las sectas OVNI son herederas del espiritismo, ¿no? Porque, de hecho, el contactado canaliza en trance, entre comillas, una entidad superior que vendría a ser un extraterrestre. Y el equivalente con el Medium del siglo pasado es automático. O sea, es lo mismo. Lo único que difiere es el tipo de entidad. Los espiritistas lo que hacen es recibir mensajes o incorporar seres de muertos o de espíritus desencarnados. En el caso de los gurúes de las sectas platillistas, el caso Valentina de Andrade, Grupo Alfa, FUPEC, Romagnuc, bueno, y otras, ¿no? El caso de Estela Moli. Son, en general, los líderes de estos grupos dicen incorporar extraterrestres o incluso personajes del Panteón Católico y emitir mensajes que, bueno, con mandatos, con órdenes que deben seguir los adeptos. En general, uno de los métodos que utilizan para retener a los adeptos es anunciar el fin del mundo. El adepto se ve obligado muchas veces a quedarse dentro de esa agrupación, a veces atemorizado, por este fin del mundo que se avecina y que la única manera de ser rescatado es siguiendo a pie juntillas los dictados del gurú, ¿no? Ahora, ustedes recién hablaban de una franja de grupo de riesgo, lo que podría equivaler al grupo de riesgo para una enfermedad, por ejemplo, en cuanto a la posibilidad de ser captados o incorporados a la secta. ¿Sobre qué franja trabajan? Mirá, a primera vista no tenemos discernimiento de poder decir los chicos están más proclibles, los adolescentes están más proclibles, la gente adulta. Se ha visto que participan de estas creencias, estoy hablando, no únicamente del fenómeno sectario, de todos los estratos sociales, de todas las edades, pero ¿qué pasa? Lógicamente hay un periodo de la adolescencia en donde hay ciertos comportamientos a lo mejor de ir contra las normas, es decir, o de absorber todo lo nuevo. Sí, un comportamiento que tiene que ver con la búsqueda de la identidad. Entonces, en ese periodo de búsqueda que otras personas lo pueden tener, a lo mejor después de los 30 años o tal vez lo tienen toda la vida. ¿Constitutiva, no? Claro. Entonces, ¿qué pasa? La novedad siempre constituye un estímulo y más si esa novedad viene empaquetada con un, con un, con la punta, con una promesa de una bienaventuranza cósmica, por así decirlo, por seres superiores que nos vienen a proteger, que nos vienen a resolver nuestros conflictos, que vienen a traer la paz al mundo. Es decir, es el hecho de frente a la pérdida del sentido de la vida encontrar un sentido a través de una propuesta mágica. Sí, trascendente. Una propuesta trascendente y mágica, por otra parte. Pero, ¿cómo se hace para que eso entre mejor? Se lo pone de acuerdo con la tecnología actual. Es decir, pues fíjate que la forma de los ovnis ha venido variando desde la década del 40 hasta acá. Es decir, parece que avanza junto con las películas de ciencia ficción. Ahora ya no se ve el ovni tipo cigarro que se veía en la década del 40 o del 50. Ahora se ven naves parecidas a la de Star Trek o a la de encuentros cercanos, etc. El mito se va ajustando en el contexto cultural. Quiere decir que viene empaquetado de una manera que también incluye los gustos de la sociedad actual. Pero siempre con la promesa mágica y aparte con la propuesta mágica. ¿Cómo está presentado jurídicamente el lineamiento universal superior? ¿Está inscrito como persona jurídica? ¿Está inscrito como una asociación civil? Está inscrito como una asociación No religiosa. No religiosa pero con altos contenidos religiosos. Esto es una característica también de la secta. No todos se inscriben en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto como correspondería sino que muchas ocultando en un principio el elemento religioso se inscriben en la Inspección General de Justicia con la pantalla o el disfraz de asociaciones civiles o fundaciones o se inscriben en el Ministerio de Educación como centros institutos o escuelas educativas o no se inscriben en ningún lado y funcionan más o menos clandestinamente. Esto quizás sea importante porque más o menos clandestinamente hasta tanto se apruebe este nuevo proyecto de culto elaborado por el mismo Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto que dio a conocer en noviembre del año pasado. Este proyecto tiene la elogiosa intención de ejercer un mayor control sobre grupos de estas características.